Le damos la palabra a la diputada Karina Banfi. Perdón que me saque el barbijo, pero no puedo hacer las dos cosas. Nos mantiene más en silencio, me parece. Primero quiero agradecer, felicitar y felicitar a la flamante vicepresidenta primera de esta comisión, que además representa al interbloque de Juntos por el Cambio, Mercedes Jouri, que realmente ha hecho un trabajo codo a codo con la Comisión de Modernización y creo que eso pone en valor, sin duda, lo que quiero destacar, que es el consenso. La posibilidad de obtener un consenso en el marco del Congreso y con las dificultades que tenemos hoy para relacionarnos, como decía Ramón, para tener esa presencialidad que facilita de alguna manera los acuerdos en este contexto. Haberlo logrado creo que es primero un desafío que hemos superado. Así que creo que tenemos que estar muy orgullosos de eso. Luego es cierto que para nosotros es muy importante haber alcanzado este punto, haber alcanzado el punto de demandar, no que el Congreso trabaje, porque creo que ninguno de nosotros ha dejado de trabajar un solo día. Nosotros como diputados, y eso es importante también para los que nos están escuchando, no solamente hacemos trabajo de oficina, de actividad parlamentaria, sino que hacemos mucho trabajo de gestión, de gestión en los territorios, de colaborar con cada una de aquellas personas que hoy están viviendo de una manera extraordinaria, una situación lamentable y que nos necesitan y nos demandan presencia. Y esa presencia en un Congreso con estas características es difícil. Es difícil porque somos un rejunte de un montón de gente que se amontona, que se le dificulta muchas veces el distanciamiento social, que es uno de los requisitos fundamentales para evitar el contagio, en un evento extraordinario como es una pandemia. Pero sí tenemos que ser muy conscientes que teníamos un trabajo parlamentario insuficiente. Por eso es importante haber alcanzado este acuerdo para que podamos sesionar. Queríamos sesionar. Íbamos a buscar la manera de hacerlo. Nuestro interbloque se apersonó esta semana. Vinimos todos de diferentes lugares del país. Pero más allá de que es una actividad que hacemos diariamente, el hecho político que queríamos marcar es justamente eso. Queremos tener la posibilidad de tener un Congreso que esté a disposición de toda la sociedad para que podamos, buscando el consenso, resolverle los problemas que hoy tiene la gente en una pandemia. Tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que estamos atravesando. Un punto importante que tiene en el marco de una pandemia es, y me gustó lo que dijo la Presidenta de la Comisión de Modernización, la posibilidad de co-crear, de trabajar de manera mancomunada para que haya más información, más apertura, más transparencia. Y es fundamental porque de esa manera tenemos más confianza. La sociedad tiene más confianza sobre las decisiones que nosotros tenemos que tomar o que tiene que tomar el Gobierno Nacional sobre la vida de las personas. Y hoy mucho más involucrados que en otros momentos, ¿no? Involucrados incluso restringiendo derechos como la posibilidad de salir, de movilizarse, de regresar al país. Para eso necesitamos comunicarnos más, informar mejor y estar mucho más abiertos y más transparentes a las acciones y los actos públicos que cometemos todos los días. Por lo tanto, creo que hay dos puntos importantes que quiero destacar. Mis compañeros hablaron del debe. Creemos que quedaron cosas en el tintero y que creemos también que con el tiempo estas herramientas o la utilización de este tipo de herramientas, remotas, telemáticas, van a ir insertándose de una manera más segura o más fácil en la vida y en la actividad política que tenemos todos los días. Sin embargo, creo que el carácter excepcional que se le dio a este proceso es fundamental, por lo mismo que decía antes, por la confianza. Para que todos tengamos confianza. Y por sobre todas las cosas, tenga confianza la gente en lo que nosotros estamos haciendo. El tema del sistema mixto creo que es un tema fundamental también. Es un modelo que se está aplicando en muchas partes del mundo, en muchos parlamentos. Y creo que genera ese equilibrio progresivo en el cual nosotros tenemos que ir. Y ese es un paso muy importante que está dando la Cámara de Diputados. En donde podemos tener seguramente una proporcionalidad de presencia física y un sistema remoto de manera excepcional para aquellos que se les dificulte o que se decida que en esa oportunidad, esa sesión, participe de manera remota. Creo que esos dos puntos son fundamentales. Para mantener algo que decía Ramón, que se fue seguro a festejar ya su cumpleaños, una vez que firmó. Pero que no podemos perder el carácter de la normalidad que tiene nuestra presencia en el Congreso de la Nación Argentina. Eso es muy importante porque nosotros somos los elegidos. Los elegidos por una sociedad para representarlos acá, para que nosotros busquemos acuerdos y busquemos consensos, para que le resolvamos los problemas que tienen todos los días. Y ojalá el tratamiento de normas que logremos en el marco del coronavirus con este protocolo sea justamente lo que haga paliar estas situaciones que hoy viven todos los argentinos, aquellos que tienen que salir a trabajar porque están exceptuados de la cuarentena, aquellos que se tienen que quedar en su casa y la verdad la están remando o no saben cómo van a ser mañana y que están esperando de nosotros una respuesta. Gracias. 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 Gracias.